hola como están les saluda yasmín desde puerto peñasco sonora méxico estoy haciendo este vídeo porque no me presentado con ustedes formalmente les quiero contar un poquito de mí como les he mencionado anteriormente en mis vídeos vivo en el estado de arizona muchas personas piensan que yo soy de guanajuato porque viajo ahí frecuentemente la verdad es que no soy de arizona ni de guanajuato yo soy de sinaloa me fui a eeuu cuando tenía ocho años de edad y he vivido ahí desde entonces prácticamente he estado ahí toda mi vida tengo 26 años de edad tengo dos niñas soy casada tengo cinco años ya de casada tengo una niña de cuatro años de edad y otra de un año no sé yo no sé nada más contarles de mí pero si tienen alguna pregunta déjenmela saber yo con gusto se las respondo también estoy haciendo este vídeo con el propósito de decirles que voy a regalar un nacimiento de navidad para los que me siguen ustedes tienen la oportunidad de participar todo lo que tienen que hacer es poner su nombre aquí en los comentarios y decirme desde donde me siguen o sea donde viven sé que también niños les gustan mis vídeos me siguen así es que está bien pueden participar también pero en caso de que un niño se sacara en nacimiento me tendría que poner en contacto con los papás así es que les quiero desear mucha suerte el vídeo lo voy a hacer live el primero de diciembre lo voy a hacer un poco antes de navidad porque quiero tener el tiempo de a demandárselo si se los tengo que mandar no sé si sea quienes hayan estados unidos o aquí en méxico yo se los quiero mandar y quiero que les llegue a tiempo para la navidad y eso que ya es todo les quiero desear mucha suerte muchas gracias por seguirme los quiero mucho ah 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 ah